Adlo dijo que iba a acabar con el narcotráfico, sin embargo, el narcotráfico ahora está más fuerte que nunca, después de esa guerra que ha tenido el Estado mexicano contra el narcotráfico, ha entrado el fentanilo, el fentanilo incluso ha entrado en unas proporciones desmesuradas, ha habido un enfrentamiento muy claro entre el gobierno de México y Estados Unidos, ha habido senadores norteamericanos que incluso han dicho que habría que hacer una intervención militar para acabar con el fentanilo, porque está teniendo, digamos, unas causas catastróficas para la sociedad norteamericana. ¿Por qué Adlo está casi conviviendo con el narcotráfico? De hecho, hay declaraciones que más o menos dice que él no se va a pelear con ellos porque esa guerra no le va a dar nada. Abrazos, no balazos. Exactamente, abrazos, no balazos. ¿Qué es lo que está pasando? Lógicamente forma parte de ese grupo de Puebla que está muy relacionado también con el narcotráfico. Pero es una de esas idioteces más, no las puedes explicar de otra manera. El atacar el problema de los 155 mil muertos, el atacar el problema de la violencia, porque eso no es lo principal. Lo principal es el robo en tu casa habitación, el robo en tu coche, el robo en la calle, el asalto en cualquier lugar. Ahí son millones de pequeños delitos que se cometen todos los días y cero, cero solución. Entonces, este tema, en el caso de él, lo deja a un lado, no lo toca, no lo advierte. Y la gente dentro de su temor, luego piensas, si se le tiene más temor a López Obrador que te lleve a la cárcel, a cualquier empresario, a cualquier ciudadano, simple y sencillamente porque no le cae bien, y lo hace y te lleva a la cárcel. Bueno, estos tres presidentes que andan por acá en España comiendo bien es porque no pueden regresar en este momento para allá. Yo ahí estoy, pero sí es una amenaza de todos los días. Y repito, para mí no puedo entender un pueblo entero que se someta a las regulaciones de un emperador, que no le resuelve problemas, que al revés, solo habla y habla y habla y que no reaccionemos. Yo creo que la democracia tiene que ganar nuevas formas de hacerlo. Hablábamos hoy de que quizá el sistema de partidos políticos ya agotó sus posibilidades. Ahora estamos en un sistema ciudadano, ciudadanizado. Estamos en un sistema quizá como el Senado romano. Hay que buscar nuevas formas de cómo tener gente acreditada allá arriba, gente confiable, gente respetada y gente con capacidades. Y eso es lo que la democracia no nos ha dado. Lo tengo que decir yo que soy demócrata. La democracia no nos ha dado ese tipo de liderazgos, ese tipo de gobernantes. De alguna manera se ha equivocado la democracia o la gente. La democracia no ha sido, digamos, los poderes que tuvieran contraposición de poderes, que desgraciadamente han sido capaces de quedarse con los tres poderes y dejar sin división de poderes. Bueno, sí, que ya es pasar a un lado muy radical. Ahora en las fiestas patrias que son tan importantes para México, el grito de la independencia ahí en Palacio Nacional, el desfile militar el día 16 de septiembre. Bueno, el tipo este, y no le puedo llamar más que eso por no llamarle pendejo, este pendejo no invitó al Poder Judicial y no invitó al Poder Legislativo para que estuviera, como siempre han estado en toda la historia de México, los tres poderes en una de estas ceremonias. No los invitó. Y ataca al Poder Judicial y ataca al Congreso todo el día. ¿Dónde va a acabar esto? Yo digo que el único que puede poner las cosas en su lugar son los ciudadanos. La Constitución ahí está, pero no la respeta. Entonces, los ciudadanos tenemos que obligar a que respete la Constitución, que respete la ley y que respete sobre todo a los propios ciudadanos.